¿Qué pasa pajeros en YouTube? Antes de empezar con el vídeo No se olviden que entre yo, Infinity y Redis Enpai Sí, 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 estamos haciendo un sorteo Pasen a ese vídeo si quieren más información Era una tarde cuando desperté Eh, bueno, era una tarde porque eran de esos días En los que uno se desvela y, bueno Se despierta bastante más tarde Para recompensar las horas de sueño Ustedes saben a lo que me refiero Como todas las mañanas, o bueno, tardes Cuando me levanto hago mis estiramientos matutinos Ustedes saben, es más que nada para tener una vida sana y saludable Y mantenerse activo Y nada, ahí me dieron ganas de cagar Así que, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Fui a desechar Como todos los días, hice un poco de ejercicio para mantenerme sano y fuerte Eh, hoy tocaba entrenar día de pierna Entonces empecé con unas cuantas sentadillas Para pasar con unas ricas zancadas Para ese culito trabajarlo Bebé, esas nalguitas siempre tienen que estar bien activas A mí me encanta entrenar con peso Para que las sufran, para que las sufran las desgraciadas Claro, no podía faltar la rutina de cardio Eso también es importante, ¿no? Y después, como todo adolescente Me puse a hacer mis responsabilidades De aseo y actividades de la casa Después hice mi tarea Pues así estemos en pandemia No puedo descuidar mis estudios Y nada, pues era mi tarea de álgebra avanzada De nivel 3 Y bueno, no más se la envié al profesor Después hice mi tarea de computación Era una tarea bastante complicada de hacer Pero después se la envié al profesor Por email, claro está Y nada, ya después para la tarde Para bastante tarde Me decidí a jugar un poco Left 4 Dead 2 Para desestresarme de mis actividades diarias, ¿no? Hace cuenta que me metía a jugar Left 4 Dead con Tevez En Versus, en Vanilla Y recuerdo que quedamos en equipos diferentes El equipo en el que estaba Tevez Era muy malo Pero muy malo El mío, a ver, también era malo Pero... Pero nosotros sabíamos organizar mejor al menos Recuerdo que incluso Uno de los compañeros de Tevez Le aventó una molotov Y terminó quemando a todos Y creo que Tevez se encabronó Y se salió del server Entonces yo recuerdo Que en el grupo No me acuerdo muy bien qué chingados dije Pero puse A Tevez lo hice mierda hace rato Tú dirás No sé, yo creo que ese güey Se lo tomó bien personal Porque se mete a Vanilla Tevez y él Se meten en el equipo contrario Y yo quedé con un equipo mierdero Y pues normal, ¿no? Ellos ganaron ¿Qué pobres esperanzas tengo yo? Sucio, mortal Contra esos dos pinches viciados Con más de dos mil putas horas En Left 4 Dead Pues, o sea, ninguna, ninguna Si yo apenas llego a las 800 horas O sea Además de que mi tía Me era bastante malo Y bueno Me metí al grupo otra vez De mercenarios Y noté que Mercy dice Otro integrante del equipo Noté que le dice Oh, dice Dice El peluca Porque así me dicen Bueno Eso lo se explica, ¿no? Que el peluca dice Que se la pelas ya a Fedy Que sabes qué Y yo dije Ah, mamón Me lo estás montando Que, a ver En México decir Te lo están montando Porque no sé si en otro país Creo que montar Significa algo totalmente diferente Pero aquí decir Te lo están montando Se puede interpretar De varias maneras Pero la principal manera Sería de que me están Montando un güey Para pleito Para bronca Para putazos Entonces yo le dije Al Mercy Ah, mamón Me lo estás montando Y nada, como noté Que me lo montó Y de repente Yafet vino bien prendido Diciendo ¿Qué? ¿Quién uno versus uno? ¿Qué sabe qué? ¿Qué estilo el otro? Entonces yo dije Bueno, mira Ya me lo montó ¿No? Prefiero perder O como un hombre Al menos haberlo intentado A ni siquiera aceptar el duelo Como un maldito cobarde Y yo dije A la mierda Me la rifo Dije Está bien pues Uno versus uno Vamos Hay que darle Y entonces Ahí comenzó La profanación Mi profanación Porque jodenme Es que quedé abierto Así, mira Es que Yo insisto ¿Qué oportunidad tengo yo? Con mis apenas 800 horas Bueno, casi 800 horas En Left 4 Dead Contra un promoder De más de 3600 putas horas ¿Qué puta oportunidad tengo yo? No tengo ninguna puta oportunidad Era lo inevitable, ¿no? Era lo inevitable La violación Ahora sí viene lo chido Ahora sí viene lo chido Ahora sí viene lo chido ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Pobre cosita fea! ¡Gracias! ¡Pobre cosita fea! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Give a hell, give a hell Ay, me maté, soy muy normal No, a los 100 putos puntos iba a llegar Te lo dije, ¿sí o no te dije? Esta cosa es real, hijo ¡Ah, ten toda la boca! ¡Ah, me desgraciado! ¡Ah! 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 ¡Te la metieron! ¡Ahora sí te la metieron! ¡Te 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 la metieron! Bueno, entonces, como lección Nunca desafíen a un promoter de más de 3000 horas Si tú eres un pendejo en el 4D Como segunda conclusión No te pongas a alardear a lo pendejo No seas yo Que a ver, antes de alardear La verdad es que yo solo tiré la pinche broma ahí Pero joder, se la tomaron muy personal, ¿no? ¡Ja, ja! Y otra cosa Si sabes que vas a perder Igual rifatela, güey No pierdes nada Al chile Eh, bueno Eh, nada Espero que les haya gustado el video Y salen, se suscriben Comparten con sus amigos Para que sepan que existo Para que vean Cómo me la metieron bien duro Y, nada Eh, sí, sé que suena mal Pero pues al chile es lo que es Eh, nada No me queda nada más que decir Así que... Nos vemos Buenas Buenas